El cerco alrededor de la heredera se rompió y, hasta el momento, no hay responsables, malas noticias para Casa Real, especialmente para la reina Leticia, siempre celosa y guardiana de la privacidad de sus hijas, en lo que respecta a la princesa Leonor. A tan solo pocos días de su regreso a España después de dos meses de ausencia por motivo de estudios en el colegio Atlantic College, la heredera se enfrenta a su primera fuga de información y, para más Inri, ha ocurrido ni más ni menos que desde el mismo elitista colegio que hasta el momento había podido garantizar un período lectivo. Cuando la princesa Leonor acudió en agenda conjunta con su hermana, la infanta Sofía, a la semifinal de la Eurocopa Femenina que se disputaba en la ciudad de Londres, muchas voces en su oportunidad afirmaron que, de las hermanas, la Benjamina fue quien más disfrutó de la contienda, pues la heredera al trono no era una gran aficionada deportiva, pero ahora la versión queda totalmente desmitificada. El diario catalán El Nacional obtuvo en exclusiva una serie de fotos y un vídeo en el que queda demostrado que a la princesa Leonor no solo le gusta el deporte, sino que también lo practica. No será el fútbol como sucede en el que ni una sola foto se había escapado de la primogénita del rey Felipe en alguna otra actividad como en medio de alguna clase, por las inmediaciones del centro de estudios o en el comedor, sino en esta actividad en la que no hay otra opción sino olvidar el posado, la circunstancia y la pompa para sudar y correr cada tanto. Es una de esas imágenes que no se olvida, su altura la ayuda y recoger su cabello también. La Royal va con el uniforme de una camisa manga larga y pantalón corto, lista para la acción y colocada en la línea defensiva frontal para hacer remates y evitar las anotaciones del equipo contrario. A pesar de su línea dura contra la vida y obra de los inquilinos de la zarzuela, el medio ya destacado lo asume con altura. Muy buena jugadora, una que se enfrentó a sus adversarios de contienda el pasado 16 de octubre. Es decir, mientras su familia presidía los tradicionales eventos del 12 o, la princesa Leonor se preparaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!